Hola, ¿cómo están? Con mi colega Lorena Gai, de Radio Metamorfosis, experta en coaching, y yo vamos a darles tips para cómo hacer cuando estás incorporando cambios de estilo de vida y tenés una reunión social. Bueno, tranquilos, no es para llenarse de miedos, simplemente vamos a tomar paciencia, vamos a preparar nuestros alimentos y vamos a ir con ello. Dejando claro que no significa que no estemos compartiendo, que no estemos adecuándonos a su mesa, simplemente hemos tenido algunas otras elecciones y estamos empezando a elegir otro tipo de alimentos. Lo primero que tenés que hacer es recordar de que vos te nutrís dentro y fuera de tu plato, como te digo siempre, de todo aquello que vos veas que no sea lo más saludable posible, come un poquito menos de lo que comerías siempre, es decir, de tu plato entero que sea tres cuartas partes y nutrite de otras cosas, nutrite del buen momento que pasas con tu familia, con tus amigos, de pasarla bien, porque eso es en realidad lo que te alimenta, ¿sí? Es tu alimentación primaria. Así que bueno, vamos a estar dándoles mini tips para ayudarlos en este cambio de estilo de vida saludable. Abrazo a todos y nos seguimos viendo.